Yo soy Aqueño, señores Uriza y Aycanazaya es mi pueblo, Tiracalé y Pampasnado es mi barrio Desde lejos he venido, recordando el centenario de mi pueblo Desde lejos he venido, recordando el centenario de mi pueblo Bailemos todos alegres nuestros muaynos, tomando chicha primera y segunda Bailemos todos alegres nuestros muaynos, tomando chicha primera y segunda Desde lejos he venido, recordando el centenario de mi pueblo Desde lejos he venido, recordando el centenario de mi pueblo Bailemos todos alegres nuestros muaynos, tomando chicha primera y segunda Bailemos todos alegres nuestros muaynos, tomando chicha primera y segunda Adiós, adiós paisanita, mañana me voy muy lejos de tu lado Adiós, adiós paisanita, mañana me voy muy lejos de tu lado Ya me he gozado en tu fiesta, tierra linda Tomando chicha primera y segunda Ya me he gozado en tu fiesta, tierra linda Tomando chicha primera y segunda ¿Dónde te vas? Donde te encuentres paisanita, nunca te olvides ni te avergüences de tu pueblo Así es mi tierra, así es mi tierra, pueblo yanque Donde se toma chicha la roja en las fiestas Música 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 Gracias por ver el video.